¿Qué quiero o puedo hacer aunque sea una vez? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Se van a ir. Vamos a aprovechar el tiempo para que podamos llegar a tirar, pero en movimiento. ¿Qué quiero que hagan? Ahorita me van a tirar nada más un tiro. ¿Cuándo no? Está bien, dos. Hay tiempo. No sé a qué horas vienen las grandes, pero podemos esperar un ratito. ¿Qué quiero que hagan? Acuérdense. ¿Cómo es? ¿Respiro? ¿Y qué voy a pensar? Yo puedo. Veanlo, lo voy a hacer yo. Pero otra cosa, quiero que miren el aro. Ahí voy. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo, yo puedo. Respiro, pienso, yo puedo. Es más, puedo estar respirando y botando aquí. Yo puedo, yo puedo. Puedo respirar y viendo el aro aquí. Y tiro. ¿De acuerdo? Respiro, yo puedo y yo tiro. Dos y regresan, por favor. Y maestro, le va recordando. Respiren y yo piense, yo puedo. Muy bien, ¿pensaste que yo puedo? Ey, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Pensaste? Muy bien, te quiero ver. Respiro. Termineme la respiración. Ey, ey, ey. No, no, no. No, no, no. Otra vez tú. Párate bien. Mira el aro. Ahora sí. Eso, muy bien. Respiro, yo puedo y tiro. Tienes que respirar más. Eso quiero. Muy bien, eso quiero. Respiro, yo puedo y tiro. Ey, ey, ey. No, 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 no. Ustedes no están haciendo mi trabajo. Dale el balón otra vez. Dale el anillo. Dale, tira, pero permíteme. ¿Qué tienes que hacer? Respira. Yo puedo y tiro. ¿Quieres? Ey, termina la respiración. Respira en el aro. Ahora piensa, yo puedo. Ahora sí, tira. Eso quiero que haga. Dale otro balón. Eso quiero, eso quiero. Muy bien. Les quiero ver. Eso quiero. Muy bien. Eso quiero. Muy bien. Muy bien. Pero respiración y automotivación en un tiro de básquetbol.